¡No! 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 A ver ya acá, ponte serio Ponte serio Ponte serio ¡Ah! ¡Que marrano este! ¡Arden llamas, puerco! ¡Ven aquí marrano! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! A ver, ¿dónde vienen los marranitos, pues? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están ¡Qué ching... ¡No mames! ¡Si se me quité! ¡Ah! ¡Ay! Que no le apunté a nada ¿Qué? ¿Tú qué? A ver ¡Toma! ¡Toma! ¡Órale! ¡Postado de marrana! Ahora ¿Dónde están tus marranos, pues? ¡Ah! ¡Que la ch... ¡Sí se me quité! ¡Ya! ¿Por qué presa ese botón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dio! ¿Dónde vienen? ¿Dónde están? ¡No, ching! A ver, otra vez ¡A ver si como roncas, duermes, wey! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huí! ¡Órale! ¡Huye! ¡Ah! ¡Que la ching! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? A ver, esa mentira ¡Vamos! ¡Huye! Ya. A ver, a lo mejor es el arco, ¿no? Vamos a ver si hay uno más chido. Pues a ver este, a ver. Con este no va mejor. Vente pues, marrano. Ah, empezamos mal. Arale, arale, marranito. Paz. ¿Dónde está el otro? Ya te vi. Ah, sí, sí te esquivé. La mentira. ¿Qué? A ver, eso, ¿qué? La fallé ahí. Ah, sí, estaba muerto. Tú, marrano. No, 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 no. A ver, pues, perco. A ver, ¿dónde vienen? ¿Dónde vienen? Ah, me lleva. Ah, me lleva. ¡Cantivo! ¡Chin! 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 No, ahí sí la cagué Ah, que la chingada Ah, no cargues el tiro No, ahí sí la cagué ¿Dónde vienen, pues, marranos? Ahí sí la cagué yo Ahí está Suck eso Órale, órale Carnitas te van a salir No, no me he rindo No, ese no es Ahí está Ya, lo maté Vámonos, vámonos 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 Vámonos